La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate El hombre al que más quise en la adolescencia fue a mi hermano Pablo Es muy normal que una niña se enamore de su padre o de sus hermanos Pero mi familia vio con malos ojos algo que se dio de la manera más inocente Pablo era un dios de guapesa, moreno, con el pelo rubio veteado por el sol Y un lunar junto a la boca idéntico al mío Éramos muy parecidos, cada quien en su tipo Le decían el gato, porque tenía los ojos muy claros, casi amarillos Cantaba y tocaba la guitarra como los mismísimos ángeles A esa edad yo no sabía nada de tabús ni de prohibiciones Y estar cerca de mi hermano me parecía de lo más natural del mundo El despertar de la adolescencia es una flor que se abre Y a esa edad el afecto brota del modo más natural Pero mi madre se dio cuenta de que mis relaciones con Pablo No eran como la de todos mis hermanos Y nos comenzó a separar Yo ya no podía estar mucho tiempo cerca de él Sentarme en sus piernas o treparme en su espalda Porque ella se ponía furiosa Los juegos que habían sido naturales en nuestra niñez Ahora no le gustaban Primero nos prohibió que saliéramos juntos al campo Y después convenció a mi padre De que internara a Pablo en el colegio militar Como el director del colegio era amigo de mi padre Lo inscribió rápidamente Y Pablo se fue a vivir a México En una de sus licencias Vino a verme con su uniforme de cadete Estaba tan guapo Que en ese momento me temblaron las piernas Al verlo de militar Pensé en buscarme un muchacho como él Que tuviera su piel Sus ojos Pero que no fuera mi hermano Eso era una tontería Porque el perfume del incesto No lo tiene otro amor Poco después Nos llegó la noticia De que lo habían matado en el colegio militar No quise ir a recoger el cuerpo con mi mamá Las versiones sobre su muerte Fueron contradictorias Algunos cadetes dijeron Que lo habían matado por la espalda En una práctica de tiro Pero oficialmente las autoridades del colegio Declararon Que fue un suicidio Obviamente yo nunca les creí Pablo amaba demasiado la vida Como para matarse Lo que pasó Fue que no les convenía revelar la verdad Hubiera sido un desprestigio para el colegio Yo caí en una depresión profunda La primera de mi vida Sin Pablo todo se me nubló Me daba tristeza salir al campo Y no quise volver a la fuente Donde nos habíamos bañado juntos Nunca he dejado de pensar en él Recuerdo como una gran aventura El día que me invitó a subirme A una motocicleta Y fuimos a un lugar de Guadalajara Que se llamaba Los Colomos Me veo apretada contra su espalda Cortando el viento a toda velocidad Como en el Kiriego Cuando jugábamos a las paradas indias ¡Suscríbete al canal!